Momentáneamente, el nombre de Leonel Fernández no está en discusión sobre el tema cero impunidad, pero Hipólito Mejía con una ecuación política bien podría traerlo al escenario y tener en sus manos el futuro político inmediato del expresidente Leonel Fernández. Crece y está en el tapete el tema de la justicia independiente en dirección al hashtag cero impunidad y al hashtag expreso que los queremos. Sin embargo, el PLD bien podría tener bajo la manga una jugada muy sensible para tratar de evadir esa responsabilidad social histórica de culpabilidad en ciertos temas vinculados directamente a un manejo impropio de la cosa pública. Antes del desarrollo de nuestros análisis, agradecer a la gente que ha estado suscribiéndose. Este mes tenemos la meta de llegar a 50 mil suscriptores. Si eres habitual y aún no te has suscrito, hazlo y activa la campanita. Y quiero también aprovechar para mandar un saludo a la gente de Controla... o a la Díaz, por más bien, a través de ControlandoElegido.com. Ese site, ControlandoElegido, es Elegido el Barrio de Santiago. Por lo tanto, se escribe con J. Esto es Impolíticamente Correcto, tu portal en YouTube de análisis de la realidad de República Dominicana con un servidor a Neudi Santos. Las cosas en el PLD están muy delicadas. Las cosas en el Partido de la Liberación Dominicana están a un nivel que simplemente podríamos catalogar de graves. A un punto tal que ni siquiera la oposición, un José Ignacio Paliza, el mismo presidente Luis Abinader, no saben en qué va a parar ese asunto. Y esa realidad lleva directamente a que el gobierno venidero se enfoque en un enemigo político o adversario, más bien, que se ha estado manejando de una forma muy bajo perfil y soterrada y no es otro elemento más que el propio expresidente Leónel Fernández, quien se diferencia enteramente de Danilo Medina al demostrar ser un líder que ejecuta sus acciones sobre la base de planteamientos fríos, más no emociones como ha demostrado hacerlo Danilo Medina en los últimos tiempos. Eso hace inmediatamente que Leónel Fernández se convierta en el adversario real del PRM en la oposición. Un PRM que, por cierto, ha cometido el desliz o más bien permitido, no sé, a quién fue que se le ocurrió, señores, traer el tema de la reelección de Luis Abinader. Lo vi en un periódico, lo vi en Diario Libre, un titular que decía, advierten, Luis Abinader tendría que reformar estatutos del PRM para reelección, señores. Ese señor, Luis Abinader, próximo presidente, ni siquiera ha tomado funciones y ya nosotros estamos balbuceando el tema de una bendita reelección. Tenemos que ser autocríticos como sociedad. A ningún individuo en República Dominicana a este segundo se le debiera estar ocurriendo un escenario polémico, debate de una posible reelección de Luis Abinader. Pero luego de este desabrupto, me mantengo en el carril diciendo que Leonel Fernández es el adversario real del PRM, no el PLD, porque la situación allí es sencillamente un tornado que a su paso está dejando las cosas fuera de lugar y sin la posibilidad de retornar a la posición política que antes estaba. Es en ese contexto donde entra Hipólito Mejía. ¿Y por qué Hipólito? Oh, por algo muy simple. Ya Hipólito ha demostrado, por una razón que no conocemos, que él siempre se va a entender con Danilo Medina. Sabrán ellos dos a certeza cuál es la razón que los mueve a siempre hacer causa común. Más Hipólito en ningún contexto histórico ha hecho causa común con Leonel Fernández. Pero es ese mismo Hipólito que tiene un plan político a futuro con su hija y que ese mismo plan lo lleva a hacer el cálculo que lo que le conviene es tener las cosas afuera, por así decir, escueta, transparente, tranquila, diáfana, para que si logra posicionarse dentro, tener el escenario enteramente fácil y manejable afuera. Ojo, no sabemos si en el 2024 a este señor Hipólito Mejía se le va a ocurrir otra vez aspirar o si va a lanzar finalmente su hija a la presidencia. Algo sí tenemos seguro y es que Hipólito es impredecible. Pero la lógica que nos lleva a decir, bueno, Hipólito no se va a desentender con Danilo a esta altura de juego. Hipólito es un hombre que nunca se ha mostrado de acuerdo con Leonel Fernández en términos políticos. Es su adversario, ha dicho que quiere destruirlo, etc. Entonces, esa realidad nos lleva a concluir que, dado que en el PLD las cosas no están nada bien, esa incertidumbre hará por inercia que sea Leonel Fernández quien se convierta en la voz de la oposición. Y a ese individuo es que Hipólito, utilizando la influencia que él tiene en Luis Abinader, una influencia que ya lamentablemente muchos en el entorno de Luis, sobre todo en el sector agropecuario, luego de esa designación de Limber Cruz como ministro de Agricultura, saben que por H, por Y, por una razón que solo conocen Luis e Hipólito, la influencia de papá, como le dicen, es real. Y papá podría haberse tentado a utilizar esa influencia en Luis Abinader para emprender cualquier acción política en contra de un Leonel Fernández que, se los digo desde hoy sin ser yo, por así decir, un, digamos, un devoto de la figura política de Leonel. Pero, sin lugar a dudas, tiene todos los elementos para convertirse desde ya en la voz de la oposición. Usted dirá, bueno, pero es que conocemos a Leonel. Bueno, a todo aquel que tiene un mal sabor de los gobiernos de Leonel, yo debo decirle que República Dominicana está pasando por un cambio generacional y que hay muchos nuevos votantes que no conocen las obras de gobierno de Leonel, por lo tanto, no tienen rechazo hacia la figura del mismo, más Leonel como tal tiene las condiciones para ganar la empatía de ese público. Ese elemento, junto a los ya citados, hacen que, sin lugar a dudas, el enemigo, el adversario político del PRM sea Leonel y no el PLD de Danilo Medina. Neolito querría aprovechar este contexto político, ahora que el PRM es el poder y la influencia que tiene Luis, para desintegrar, desmontar políticamente a Leonel Fernández y hacer que éste, de manera forzada, cierre su ciclo histórico en la vida política de República Dominicana. Gracias a toda la gente que acogió el llamado y se suscribió a la plataforma en el mes de julio, fueron alrededor de 9,000 personas. Si tú eres habitual y aún no te has suscrito, hazlo, porque con eso nos motivas a seguir adelante. Este mes tenemos como meta llegar finalmente a los 50,000 suscriptores de Impolíticamente Correcto con Aneo Di Santos. Impolíticamente Correcto con Aneo Di Santos. Entrando propiamente en el tema del PLD. Ya he dicho en otras ocasiones que el PLD de Danilo Medina no tiene cómo negociar impunidad con Luis Abinader porque incluso perdió hasta el Congreso. Ese Congreso que le pudiera servir para pactar la aprobación de algunas leyes que al Poder Ejecutivo o algún proyecto, lo que sea, que el Poder Ejecutivo determine, es decir, el presidente Luis Abinader. Ahora bien, hay algo que le puede hacer entender al PLD que en esta ocasión ese clamor social de que la tasa de impunidad debe ser cero, entiéndase que varias cabezas de ese comité político tienen que caer, es el hecho de que cuando se dieron las manifestaciones de la Plaza de la Bandera, yo quiero que usted sepa que nadie en el PLD le dio credibilidad a eso. Nadie en el PLD entendía que esas manifestaciones tendrían el poder a corto y mediano plazo de cambiar un resultado electoral. Aquel tuit del boli mofándose de los denominados popi era un reflejo de la visión que se tenía en el PLD. Hoy día, esos mismos poderosos se han dado cuenta con este resultado que en efecto las cosas han cambiado, que tenemos una ciudadanía más empoderada y que el clamor de cero impunidad y hashtag expreso que los queremos es un elemento que no debe tomarse, oigan esto, no debe tomarse a juego. Entonces, en esa lógica y la conclusión de la misma lleva a ese PLD a aceptar eso, pero también a pensar, bueno caramba, pero no es verdad que Luis Abinader frente a una presión social que ya demostró ser capaz quitar un gobierno se la va a jugar en favor de nosotros. No hay forma en la que podamos negociar porque incluso la estabilidad del gobierno de Luis Abinader está comprometida y si él no lo sabe, la gente se lo hará saber. Entonces, la conclusión de ese mismo PLD después que analizan todo eso que yo he analizado es que en efecto tienen que rodar cabezas, pero ¿cuáles? Señores, ojo con esto que acabo de decir, porque ya Danilo Medina demostró que puede sacrificar personas políticamente hablando sin que eso le genere el más minimo atismo de cargo de conciencia. O sea, pasó con Domingo Contreras, pero pasó con el mismo Temístocles Montaz que en medio del escándalo aquel paró en una cárcel, qué sé yo, en Najayo, pero se fumó sus cuantos días preso. Pero en esta ocasión el PLD quizás esté obligado a pensar como colectivo, al menos al nivel del comité político. Y es aquí donde yo le hago un llamado a algunos amigos que tengo en ese partido que han ocupado cargos, porque me huele. Mi olfato político me dice a mí que Danilo Medina, un Gonzalo Castillo, un José Ramón Peralta, gente a ese nivel, en esa cáfila, estarían tentados a, sí, que roden cabezas, pero no las de nosotros. En pocas palabras, el PLD está en una situación tan delicada en la cual de la única forma en la que esos grandes jerarcas al más alto nivel pueden salvar sus cabezas es sacrificando las cabezas de jóvenes de ese partido que han ocupado cargos en direcciones gubernamentales, generando escándalos de corrupción cortina para tratar con ello de clamar o de calmar más bien el clamor social de la sangre política, de la ciudadanía que quiere ver cabezas rodar. Cabezas rodar, lo digo en términos metafóricos. Entonces, por ahí podría andar el asunto del PLD. Claro, si es que ese partido calcula que ahora, a diferencia de en otras ocasiones, cuando la gente se le tire a las calles a Luis Abinader, clamando por impunidad cero, Luis Abinader hará como Poncio Pilato y dirá, bueno, no sé, Danilo, fulano, mengano, ese pleito es entre la gente y ustedes. Yo no puedo ponerme en el medio a coger ese deadbolt. Yo no resuelvan eso, me lavé las manos. Que de hecho, el asunto aquel de la justicia independiente, que se pinta como una jugada objetiva para que no haya persecución política, podría ser la más fina de las jugadas por parte del PRM. Porque si realmente existe crimen, si realmente existe mal manejo, que entendemos que lo hubo, nada más fácil que dejar que una justicia independiente haga su papel, haga su rol y termine en unas cuantas cabezas de ese partido rodando al más alto nivel. Ojo a esos jóvenes de ese partido, porque reitero, el análisis que he hecho me lleva a la conclusión de que sí, de que una vez más, Danilo Medina y sus más cercanos colaboradores estarían dispuestos a sacrificar sangre joven de ese partido, con tal de zafarse de la responsabilidad histórica de dar la cara ante una nación que exige explicación.